Tu mirada es diferente y lo sabes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo puedo, Álex. No, tranquila, si no ha tardado nada. No, déjame a mí. Es un momento. ¿Pero ya lo limpio yo? Es un segundo. Álex, yo puedo, joder. Solo te quería ayudar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! No puedo sentir lo que pinto, solo un recuerdo de ello, una imagen fija de mis pensamientos plasmados en un lienzo. Pinto imaginariamente, confiando en que las futuras líneas que trace coincidan con las pasadas. ¡Gracias! Mis sentidos se congelan. El tiempo se detiene y continúa su antojo. Siempre tarde y quieto. Siempre quieto. ¡Gracias! 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 Sí, Alex. Sí, ya estoy llegando. No, no, no hace falta que vengas. De verdad. No, no, de verdad. Ahora te veo, ¿vale? Venga, un besito. ¡Gracias! 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 Tranquila, 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 soy yo. Tranquila, tranquila, tranquila. ¿Cómo quieres que sea? Tranquila, joder, si casi me atropella, dale. No, ya está, ya está. Yo no puedo ni cruzar una calle, joder. Ha sido un susto, ya está. Pero que no puedo. Pero que no puedo. Que sí que puedes. Vamos. Ey, ey. Ven, yo. Ven. Ven, ven, ven. Ven. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Ven. Son interesantes, pero estos de aquí tienen verdades. Algo extraño, no sé. Son raros. Bueno, diferentes. A mí me parecen muy originales. Además, me alegro de que haya gustado. Este ya está aquí. Voy a buscarle, ¿vale? Vale. Ahora vengo. Gracias. Es muy triste. ¿Verdad? Nunca había visto un cuadro que reflejara tanto dolor. Me encanta. Se refleja tanto dolor porque le gusta. ¿Y por qué no? Porque todos alguna vez nos hemos sentido así. Perdidos. Además, lo bonito es ver que alguien es capaz de reflejar ese instante. Menos mal que todo va por rachas. Menos mal. Yo, yo, yo. Sí, mal. ¡Gracias! 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 ¿Me vamos ya, mi amor? Yo me quedo un rato más, ¿vale? Vale. Luego nos vemos. Te quiero. Yo. Te quiero. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video